Hoy básicamente estuvimos trabajando en todas las cuestiones relacionadas con lo que es el derecho a la identidad, así que en conjunto con el Intendente, con Jorge Ferraresi, lo que hicimos fue firmar convenios con los hospitales provinciales, justamente para que las delegaciones que tienen el registro civil en todos estos hospitales extiendan el horario, y de esta manera todas las madres que salgan con sus criaturas, que tengan en esos hospitales, también se lleven ya su partida de nacimiento y su documento nacional de identidad, cuestión de generar un dique para que todos nuestros chicos de la Provincia de Buenos Aires tengan su relacionamiento básico con el Estado, que es su inscripción al registro civil, porque hay muchos chicos que no lo tienen, y por eso lanzamos el año pasado, el gobernador Daniel Scioli, con Cacho Álvarez, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, este programa que se llama Derecho a la Identidad de la Niñez, a través del cual ya hay más de 26.000 chicos de la Provincia de Buenos Aires, que no solamente no tenían su DNI, ni siquiera tenían su partida de nacimiento, y hoy también le estamos entregando a muchos chiquitos de hasta 12 años, cuyos padres realizaron el trámite en el registro civil de la Provincia de Buenos Aires, y no tuvieron que ir ante la justicia para lograr la inscripción de sus chicos. Así que realmente, muy conformes con esto, y también complementa el trabajo que se estaba haciendo con el municipio y con la Nación, que significa todo lo que es el nuevo Documento Nacional de Identidad, para lo cual aquí en Avellaneda digitalizamos tres delegaciones que conectamos con la fábrica de los Documentos Nacionales de Identidad que tiene la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, y por el cual todos nosotros ya no nos vamos a ensuciar más con tinta a los dedos, no vamos a necesitar ir con la foto porque va a haber una cámara digital que la va a sacar, y en menos de 15 días lo vamos a recibir en nuestra casa, ni siquiera nos vamos a tener que molestar en ir a la delegación a buscarlos. Avellaneda Informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.